Famoso Chapo Guzmán Famoso Chapo Guzmán, de veras los tiene grandes Y el que quiera comprobarlo, nada más que haga el intento Esta vez les escargó un hoyo en el mero centro Conoce muy bien las pistas, las tiene bien estudiadas Es nacido allá en la tuna, muy cerca de Culiacán Para que trapen al Chapo, esta vez les va a sudar Ya se va para la sierra, le tiene a sus amigos Allá lo espera una banda, va a cantarle sus corridos Sus canciones preferidas, esas que son de su estilo Muy cerquita de aquel cerro, allá comenzó su imperio El que comenzó a formar, es el que estaba pequeño Hoy es el Chapo Guzmán, que hasta lo cuida el gobierno Surgieron ya los rumores, las alarmas no prendieron Cuando se fugaba el Chapo, todito estaba apagado Miren que casualidad, hasta de guardia cambiaron Ya con esto me despido, y me despido Cantando un consejo pa'l gobierno Que no molesten al Chapo Y ya les dio su tajada Pa' que nos hacemos palo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!